Oye, cigarra Teresa, ¿tú tienes miedo a las brujas? Y al crecer un poco me puse a pensar en por qué la gente nos inventa monstruos que hagan daño al sueño y otras cosas más. Por eso yo quiero que cantemos todos, muera la mentira, viva la verdad, que la bruja, el coco y el hombre del saco jamás existieron, nunca existirán. Por eso yo quiero que cantemos todos, muera la mentira, viva la verdad, que la bruja, el coco y el hombre del saco jamás existieron, nunca existirán. Fuera los dragones, fuera los fantasmas, fuera los demonios y el lobo, pero soy de la pandilla de los más valientes. Que tenemos miedo solo a la maldad, cuando era pequeña lo creía todo y al crecer un poco me puse a pensar en por qué la gente nos inventa monstruos que hagan daño al sueño y otras cosas más. Por eso yo quiero que cantemos todos, muera la mentira, viva la verdad, que la bruja, el coco y el hombre del saco jamás existieron, nunca existirán. Por eso yo quiero que cantemos todos, muera la mentira, viva la verdad, que la bruja, el coco y el hombre del saco jamás existieron, nunca existirán. Por eso yo quiero que cantemos todos, muera la mentira, que la bruja, el coco y el hombre del saco jamás existieron, nunca existirán.